Hoy veremos cosas muy extrañas de Bloxfruit Te recomiendo que te sientes, que cojas algo de comer Pilles una botella de agua como voy a hacer yo Que tenga agua por favor Porque vamos a ver las cosas más raras de la historia de Bloxfruit De nuestro compañero Cube Inc Un crack Vamos a ver, comencemos con absoluta certeza, nivel 0 Atento chicos porque lo estoy entendiendo más o menos Y gente actualmente en el videojuego de Bloxfruit Hay una cantidad exacta de 1,95 billones de personas que han jugado a Bloxfruit Que es una locura Y si te creas una nueva cuenta actualmente En teoría, le das al profile y te sale el número exacto de Bueno, el número que hay de cuentas En este caso pues hay unos 4 billones Lo que quiere decir que solamente en Bloxfruit está esta cantidad Y en cuentas tenemos 4 billones O sea, prácticamente un 47% de personas está jugando a Bloxfruit Pero teniendo en cuenta que muchos son multicuentas o cuentas de bots Que no funcionan Lo más probable es que sea muy bajo Y aquí dice el compañero que alrededor del 0,6% se encuentra en el Mar 2 El 0,4% se encuentra en el Mar 3 Y entiendo que todo el resto en el Mar 1 O sea, eso es una locura Muy loco, la verdad, muy loco Supuestamente ahora toca hablar de los dropeos de los bosses Porque esto sí que es verdad No sé qué dirá Pero va a ser algo súper random Porque el dropeo de las cosas en Bloxfruit está muy complicado Ahí está, puedes conseguir cosas muy buenas Claro, tienen muy... Miren, por ejemplo, ese objeto no lo tengo Y tiene un 25% de que te drope Ahí está, el rifle Ok, tiene de un 5 a un 10% de que te salga esta espada larga 1 a 2% de que te salga las gafas Yo no las tengo Y te da todo esto de aquí 17% de movilidad Incremente el daño La vida y la energía Mira, este, por ejemplo El de la Raid del Mar 2 Te dropea dos cosas O la espada que tiene un 5% O lo otro que literalmente no sé qué es esto, tío Es como una pieza de PC, ¿no? Míralo Un Core Brain Ahí pone Wow, una entre 200 de conseguir las dos a la vez Y es muy complicado de eliminarlo Sí Eso ya lo sabemos Te dropea todo eso ¿Cómo, cómo, cómo? Dios santo, necesitas una entre 640 para que te salga Ojo, esto me interesa ¿Cuál es la espada más rara del videojuego? Dark Blade La tengo comprada Pero no me parece tan, tan, tan rara La cosa es que la puedes comprar Entonces ya ahí pierde un poco la gracia Pero sí que es algo que supuestamente es muy exclusivo Porque no todo el mundo se la compra La Dark Dagger, la mini Yoru Oh Ok O sea, es muy complicada Yo sabía que era difícil Porque solo tienes un 2,5% Pero lo haces más difícil todavía Tienes que conseguirla con Rip Indra Mira, aquí te lo pone básicamente Obtener el Kalis Que es muy complicado conseguirlo también Tener 3 Hakis Y luego Hacer la tercera parte también No es la más rara ¿La más rara cuál es? Oh, claro, obviamente La triple Katana La triple Yoru La triple Yoru Pero eso, eso creo que Simplemente Es un meme, ¿no? Eso lo tienen los creadores Y poco más Ok, ya vale Pues no, parece ser que lo tienen Famosos, gente famosa Yo no soy famoso Lo que no quiero atender Tenemos a los staff Y luego eventos Es una entre un millón Wow Ok, ¿cuál es el título más raro? Ojo, si eliminas a youtubers Te da la posibilidad de conseguir títulos No lo sabía, ¿eh? No, no, no Eso sería el Pirate King Para obtener este título De Pirate King Es el más loco de todos Tienes que estar en top 10 Dios santo De las alianzas más tochas, tío Pero eso es algo muy loco, chavales A ver ¿Cuál es el título más raro Que puedes conseguir solo Sin ayuda de nadie? De Devil Luck Ok Tienes que ir En la zona de los De los esqueletos Consigues el cáliz O sea, es rezando Y tienes un porcentaje Muy, muy, muy poco O sea, de un 1% De conseguir Bueno, esto ya lo hemos hecho nosotros Con la guadaña Pero no lo tengo, creo Y es uno entre 10.000 Importante porque lo de ahora Es ver Cuántas oportunidades tiene De conseguir X frutas En el stock La Buda tiene una entre 20 No me lo puedo creer ¿Cómo? Acabas de decir que necesitas Una entre 64 millones En la Leopard Se considera el mejor La mejor fruta del juego Ojo Una entre 147 Es mucho, la verdad Pero claro Teniendo en cuenta Que va cambiando Cada X horas Y todo eso Es una entre ¿Cuánto? Una entre 10.000.000 Y ahora va a enseñarnos Cuántas oportunidades Tenemos de conseguir Cada fruta en stock Atentos Atentos porque esto Cuidado Ahí están todas básicamente Voy a parar Cuando vea alguna Que es súper guapa Mira, la Love un 8% La Gombant 13 La Barrera un 8% La Tal A ver, a ver La Ramblin La Fenix un 3% La Asado 1,1 La Venom 1,1 Yo realmente de estas He visto la masa Solo una vez En mi vida, creo Y la Leopard Que es un 0,65% No lo he llegado a ver Pero sí que es cierto Porque estoy durmiendo Nah, una locura Para conseguir Todas las frutas En stock Necesitarías ¿Qué? ¿Qué moría? ¿Qué es eso? Wow, 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 wow Claro, esos son Cistillones O cuánto es eso Ya no lo sé O sea, tiene más números Es más grande Que los ad Pero no es lo más raro del vídeo Ok A ver Hay una arma Épica Nah, las Sabers OP Así Ah Ah, sí, es cierto Este había que hacerlo De verdad Me acuerdo Y te daban Sí Ya ves Y tienes que irte Como un montón de lados Sí Es cierto Y te da la Saber Habéis que hacer Bastante cosas La verdad Claro, y tienes El 100% De probabilidad De que la consigues O sea, no hay fallo Ninguno Ah, estaba hablando Del estilo de pelea Ahora Que cuestan bastante La verdad ¿Cuál es el estilo De pelea más raro? Pues yo creo que El Gochuman No, no lo es El combate es cierto Es de los más raros La verdad Es que solo lo tienes En un momento Y a partir De que consigas Un estilo de pelea Ya lo dejas de tener Solo lo tienen Las nuevas cuentas Ahí está Lo acabo de decir yo Ojo Los momentos más raros Vistos en cámara De Blood Ruis Abre La tienda Nada mal A ver La Gravity No es que sea Nada de otro mundo Pero Teniendo la En cuenta Necesitas Una entre 5.000 Para que te salga Eso O sea Eso es mucha suerte Ojo Ojo Yo tuve Una entre 75 Posibilidades De conseguir la masa Y me salió En la tienda De stock También Buena Dios santo ¿Qué dices? Tenía Habéis visto Lo que le acaba De pasar a esa persona Lo que le ha salido No tiene ningún tipo De sentido En la tienda De stock Estaba la masa Pero es que después Ha comprado Una girada A la Toria Y le ha salido De la masa también Pero ¿Sabes qué poca Probabilidad hay de esto? Yo os voy a contar Lo que es personal Que me pasó a mí Y es que El mismo día Saqué 3 Blizzards En notificador Y dos giradas El mismo día No sé qué probabilidad Y qué números Serían eso No, no, no Claro, ya está El mismo día También consiguió La Fenix Una entre 30 Venga ya Wow, 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 wow Menuda pedazo de suerte Una entre 160.000 Y le ha salido todo eso No tiene ningún tipo De sentido Chavales Vaya locura Parece hacker El mejor stock Del mundo A ver Ahí está Un 14% De que Spawne Todo lo que le ha salido De la tienda De stock 0,00046% Uno entre 2 millones Y le ha salido todo eso Qué locura, chaval Ese era tu día de suerte Vamos a ver Ahora lo verdaderamente Más épico Y suertudo Ahí está Una ¿Eso qué es? ¿Eso es la luz? Qué rara era, ¿no? Sí Wow Nada, una locura, chicos ¿Qué dices? O sea, es casi imposible Que te salga En todos los servidores Una Leopard Así que, gente Si queréis que reaccione A algo más Dejádmelo en los comentarios Revienten el video A like, suscríbanse Y lo traeré pronto Chao, chao Ese es casi habits Marché La masina No No Lo No No